El día de hoy la congresista Margot Palacio llegó hasta la zona de Peralvillo esto fue en Guarala donde llegó a ver lo ocurrido fue con estas viviendas son varias viviendas afectadas por la obra del megapuerto de Chancaya que viene siendo ejecutada por esta empresa china Cosco Shipping lamentablemente los afectados hasta el día de hoy no han recibido ninguna ayuda y la justicia no hace nada es lamentable como esta empresa china hace lo que quiere en el Perú con el aval del gobierno porque hasta el día de hoy siguen pidiendo justicia y la verdad que aquí no solo habría pues hay muchas viviendas más que serían las afectadas vamos a ver pasajes como fue la visita el día de hoy de la congresista Margot Palacio quien preocupada por el pueblo salió a darle su apoyo Buenos días con todos amigos de seguidores de la congresista Margot Palacio en este momento nos encontramos en Chancay donde hace unos días ha cedido las casas por la construcción por el megaproyecto que está realizando la empresa china Cosco Shipping hoy la congresista se hace presente para ver cómo ha quedado este hundimiento prácticamente hay cuatro casas que ya se encuentran inhabitable y se está haciendo se va a hacer la revisión correspondiente de cuántas casas más están afectadas porque se ve que a la casa contigua también vemos este lado el cerro va a tener que cruzar el peligro de la otra casa el otro extremo que obviamente va a afectar a la hacienda nos indican que ya no está midiendo obviamente por las condiciones de las cuales está y obviamente es necesario que la empresa china Cosco Shipping tenga que ser responsable sabemos que hoy día está en una sesión descentralizada aquí en el distrito de Chancay esperemos que desde ahí también este inmediatamente ubiquen a estas familias porque aquí ya no se va a poder aconseguir eso lo podemos en este caso a primera vista observar de esa manera entonces en esta sesión descentralizada espero que se puedan completar responsabilidades de esta empresa sabemos que ya el Ministerio Público le ha iniciado acciones de investigación pero que realmente se puede investigar hemos venido en esta oportunidad para poder conversar también con las familias y informarles también que estamos haciendo desde el despacho frente a esta situación de verdad lamentable para estas familias que lo han perdido todo vean ustedes allá a ver si pues lo han perdido todo o sea no prácticamente sino todo no hay donde en este caso pues habitarlos y entendemos que están hospedados o viviendo en otros lugares hasta que la empresa se tenga que ser responsable tiene que hacerse responsable construirles una vivienda comprarles un terreno porque está afectado por la parte interna está pasando en este caso el túnel de este megaproyecto que va hasta la zona en este caso del mar donde está pues el fuente entonces esta es la afectación que ha tenido de lo que se ha producido el 16 de este mes en esta zona de Chantay si nos observamos más allá por favor como se observa se está viendo como se ha hundido prácticamente podría que más adelante también se pueda hundir las demás casas porque a lo que mencionan por debajo está yendo por debajo está yendo el túnel vamos a ir a conversar con las familias afectadas por este hundimiento que ha causado la empresa Costco Chipre vamos a ver ¿no? 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 tú ¿sí? tú 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 Bueno, como observamos, así se han quedado lamentablemente estas cuatro casas. Y mencionan que podría haber más afectadas con rajaduras y otras cosas. Bueno, como ha mencionado la congresista, se tiene que ser responsable la empresa por estas cuatro familias, poder hacer su reubicación y luego la construcción de sus viviendas. Vamos a escuchar un poco a ver a los afectados. ¿Qué pasa con los afectados? Ustedes son, pero ellos son. Ustedes son de acá. Yo puedo pintar para mí, pero... Ya, ya, a ver, se continúa. Secaron el humedal de Santa Rosa. Quisieron hacer un canal para secarlo. Ahí también está la contaminación que ellos han realizado porque quieren apoderarse de todas las zonas de la estructura. Ahí está la camioneta donde se le hace seguimiento y ellos están botando todos los restos arqueológicos. Y sin embargo, ¿qué hace la fiscalía? Echaron veneno a la nalga. Ahí están, mira los venenos. Toitito, muerte de las aves. Ahí está, toda la denuncia. Yo quisiera que usted lo pueda reabrir. ¿Por qué? Porque todavía se continúa con ese hábito. De secar, Toitito, el humedal de contaminar. Y si no lo conforme con esto, no hay que estar en la nalga. Eso es un crimen. Lo que ellos decidieron hacer es apoderarse de todo el puerto de Chacay. No les respetan nada del patrimonio cultural de Chacay ni nada por el estilo. Solamente acá constató el gobierno regional. ¿El fiscal también? ¿El fiscal también? Sí. ¿En qué año ha sido esto? Hace tres años, cuatro años atrás. Hace cuatro años atrás. ¿Pero si no ha habido ninguna actividad del ministerio público ni nada? ¿Los archivaron? ¿Los archivaron? ¿Los archivaron? ¿Ahora nuevamente salen a hacer desde el año pasado los explosivos? Explosiones, doctora. ¿Y qué es eso? Empezaron a agotar nuevamente los retos arqueológicos en el río de Chacay. Está bien, está documentado. Doctora, hace dos meses me mandé yo a Chensa, a Coco Chips. Y me dijo que no, que Chensa, hace dos meses estoy esperando para poner la rele. Y sin embargo, hasta la fecha no hay solución. Son dos meses. Mire, aquí está esta empresa. Y no sé, hasta ahorita no veo ni un apoyo. Por favor, quisiera que me ayude. Sí, de este año. Dice, y solicita a la empresa que pueda, en este caso, hacer la constatación para que asuman las responsabilidades de cómo han quedado su domicilio. Nunca le han respondido. No, inclusive el presidente del asentamiento donde vivo es Santa Rosa, él sabe de mi caso. Pero sin embargo, hasta la fecha me dicen, no, que no me doy solución, no me doy solución. Dos meses ya. ¿Dos meses? ¿Puedo dar una copia? Esa es la copia, se la dejo, doctora. Le pido, por favor, que me apoye, que me ayude. No es justo. Para todos también. Y no solamente soy yo, son miles, miles de Santa Rosa. Están tus casas relajadas. La mayoría, todos, todos, todos. El que tenemos el pueblo se encarga puesto. Pero sería bueno si hay varios afectados que se han quedado, están haciendo alimentos. Sería bueno que no pueda ir a casa avanzada para comer. ¿Dónde está la leyenda? No hay. y 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